The Wild Project ¿Qué te parece que en países de Asia y de Oriente Medio se anule una película por un beso entre dos chicas? A ver, es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay O sea, ellos tienen esa cultura, no quieren transmitir esos mensajes y era de esperar ¿Te parece una hipócrita que a veces en Occidente nos alarmamos con guerras como la Ucrania? Pero luego hay otras cosas que, como nos interesa, hacemos al Mundial en Qatar Qatar es un país que si tú analizas su régimen, hombre Sí, son países que quizás Es muy bueno en unas cosas que no es Pero no traes el rollo heavy metal Es que siempre hay una línea muy fina entre respetar otra cultura Josebas, ¿de qué te ríes? No puedo estar feliz y riendo ¿Está contento de que 150? ¿Se imagina el beso ahora mismo? ¿150? ¿3 millones? ¿Se imagina el beso? Josebas ¿Quién se va a sentar aquí? ¿Te vas a Qatar? Josebas, te vas a Qatar Y te viene No, no me va No me va No vas a Qatar No lo esperas No lo he ido, pero tú sabes que tengo un amigo ahí y no he ido nunca Ahí estamos ¿Dubai? ¿Era Dubai o Qatar? No me fío, no me fío ¿Era Dubai o Qatar? No lo sé, da igual Prohíben el alcohol No sé Bueno, puedes comprar cerveza en el aeropuerto 20 euros ¿No te has dado cuenta del chiste? Sí, sí, que va a Qatar Hostia, no, que no va a Qatar Esta es la buena, tío No has triunfado el chiste de no vas a Qatar Uno que no ha sido malo de Damien Sí, ha sido como un fracaso absoluto Fracaso absoluto y total Nate incluso quiere pegártelo Se nota que está como agresivo Me puso un poco violento, pero bueno, ya está Tengo la voz un poco ahora, ¿eh? Ahora la tienes Hola, ¿cómo estáis? Saludos, saludad ¿Cómo es? Un saludo muy grande Dale, mira A El Rincón de Eslóbulos Campeón Saludo ¿Cómo? Nos gusta mucho tu canal Creo que sí Qué bueno, Damien O sea, aprovechando quizás ahora mismo el stream más grande del mundo Sí, pero di la verdad Di la verdad porque me has hablado de una cosa Sí ¿De qué más hablamos de estas etapas? Que es desde... Sí, los huevos Los huevos Venga Sea auténtico Espera, momento 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 Bueno, las historias... Momento Turquish ¿Qué? Ya sabe, ya ¿Sois conscientes de que a esta hora... ¿Cuánta gente hay? Que somos 52.000 Creo que es el stream Quizás más seguido a esta hora del mundo ¿Podría ser? ¿En Twitch hay alguien con más de 50 a esta hora? Vamos a mirarnos ¡Vamos! Vamos a mirarnos Vamos ahora mismo En el stream más seguido del planeta Vamos a mirarnos Que lo habíamos medio hablado Que ojo con AuronPlay Haciendo la 3-14 Haciéndote la 3-14 Auron Vas a venir aquí Te voy a pegar un par de puños Para que aprendas un poco Esto es muy mal No se puede hacer Tienes que hacerlo un poco más Otro día ¿Qué ha hecho Auron? A ver Ahora mismo, amigos El stream Number fucking one del mundo Gracias, Nick Gracias, Nick Tus seguidores por eso están aquí Habéis insistido Pero aquí estoy al final